Castelnobo celebra durante este fin de semana la festividad de Santa Cecilia. Este sábado el 19 de noviembre y domingo 20 de noviembre se celebra en el municipio de Castelnobo la festividad de Santa Cecilia. El sábado a las 19.30 horas tendrá lugar el concierto de la Sociedad Artístico-Musical de Castelnobo en el Salón de la Cultura. A las 22 horas cena de sobaquillo para músicos, educandos, socios y simpatizantes. El domingo día 20 a las 10.30 horas tendrá lugar la recogida de las damas de la música y los nuevos músicos. 11 horas misa en honor a Santa Cecilia y ya para finalizar a las 12.30 concierto de la banda juvenil en el Salón Cultural.